Para mí, trabajar en Fundación Vida Silvestre es trabajar con pasión. Para mí, Fundación Vida Silvestre significa compromiso, confianza y profesionalismo. Para mí, la Fundación Vida Silvestre Argentina significa compromiso, solidaridad y dedicación. Para mí, Fundación Vida Silvestre Argentina es compromiso, trabajo y logros. Para mí, Fundación Vida Silvestre Argentina significa amigo, familia, es el lugar donde me siento cuidada. Significa oportunidad, oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, capacitarnos, conocer gente nueva, nuevos desafíos permanentemente. Y significa pasión, es un lugar donde conocí muchísima gente apasionada, con la camiseta puesta, que deja todo en la cancha y un grupo del cual me siento orgullosa de perder. Fundación Vida Silvestre significa para mí aventura, compromiso, selva, rojo toro, yaguareté. Para mí, Fundación Vida Silvestre significa respeto, trabajo en equipo y mucho compromiso. Para mí, Fundación Vida Silvestre es coherencia, es compromiso y es amor. Amor a la naturaleza, amor a las personas y para mí también es amor a este osito. Para mí, Fundación Vida Silvestre es compañerismo, es armonía y es naturaleza. Para mí, Fundación Vida Silvestre significa compromiso en el cuidado de nuestros recursos naturales, con beneficios para la naturaleza y las personas. Trayectoria, mucho tiempo trabajando en equipo con socios para buscar las soluciones que necesitamos para los problemas que enfrentamos. Y desafío, no solo en lo personal y profesional, sino también para dejar un mundo mejor para las generaciones futuras. Para mí, Vida Silvestre es proactividad, seriedad y amor. Y Fundación Vida Silvestre Argentina es honestidad, cooperación y futuro. Para mí, Vida Silvestre es compromiso, desafío y responsabilidad. Para mí, Fundación Vida Silvestre significa naturaleza, profesionalismo y mucha dedicación y corazón. Para mí, Vida Silvestre es compromiso, es trabajo en equipo y es futuro por un mundo mejor. Para mí, la Fundación Vida Silvestre es familia, porque una familia es la que te recibe, te acepta con tus virtudes y con tus defectos y te ayuda a mejorarlos. También significa coraje, porque son grandes los desafíos ambientales que tenemos por delante y que tenemos que enfrentar como sociedad. Y es vida, porque es lo que protegemos, la vida de los seres humanos, de los animales y del medio ambiente. Para mí, Fundación Vida Silvestre significa optimismo, amor y colaboración. Para mí, Fundación Vida Silvestre es compromiso, compañerismo y rigurosidad. Para mí, Vida Silvestre significa hechos, rigurosidad y compromiso. Para mí, Vida Silvestre es responsabilidad, empatía y equipo. Para mí, Fundación Vida Silvestre es trabajo en equipo y búsqueda permanente de alternativas que nos permitan vivir cuidando la naturaleza y a la gente. Para mí, Vida Silvestre es coraje, respeto y colaboración. Vida Silvestre